Miembros de la Asociación Víctimas de Abril afirman que agudiza crisis humanitaria por la represión en Nicaragua. Sentimos que se agudiza la crisis humanitaria por la represión en Nicaragua y por cada uno de ellos. Tenemos muchos problemas con los escarcelados, están siendo asediados totalmente, pasan de una cárcel a otra cárcel porque ahí ya no pueden salir, no pueden trabajar, no pueden llevar el sustento diario a su familia, a sus hijos. Y eso nos tiene enormemente preocupados como organización porque no tenemos las ayudas humanitarias necesarias para poder ayudarles a ellos. Nosotros somos una asociación que no tenemos recursos y estamos viendo una manera de ver cómo ayudarles, cómo apoyarlos porque ellos se sienten ya solos. Es una manera de protección que ellos tienen para que no lo vuelvan a capturar nuevamente, para buscar un medio de vida para sus hijos, para su familia. Es la única manera que ellos han encontrado para poder sobrevivir, porque aquí en Nicaragua ellos ya no tienen vida social, ellos viven encerrados, viven aislados. Inclusive los sapos de la cuadra del barrio viven pendientes. Si ellos salen, si ellos van, si ellos vienen, qué andan haciendo, quiénes los visitan, toman fotos a cada momento que ellos tengan algún tipo de visita o alguna salida que ellos hagan. Entonces la única manera que ellos tienen para poder vivir una vida plena y normal es irse de nuestro país. Diana Lacayo de la organización dijo que los autoconvocados no tienen vida social y tienen que exiliarse porque son vigilados a diarios por parte de grupos civiles, armados y policía. El problema es que no hay efectivo, no hay alimentos, no hay nada y ellos están agobiados de todo eso y parte de eso pues los tiene, así como estamos nosotros, nos tiene desesperados. Y bueno, y eso sin meter a los familiares de los presos políticos que tienen de una u otra manera estarles llevando su provisión, sus víveres cada 15 días. Familias que eran, o las personas que están allá dentro de cárceles, eran el sustento de ellas. Tienen las mujeres que salir hoy a buscar el pan de cada día para su esposo y para sus hijos. La crisis que hay ahorita es enorme y tanto desempleo, tantas cosas que han pasado, eso lo tiene que ver la comunidad internacional, de que aquí en Nicaragua nada está normal. Noticias 12, Armando Amaya.